Música Veo en el cielo esos luceros resplandecientes Son dos luceros que siempre miran por donde voy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Podría decirme donde estaría mi linda mamita Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Podría decirme donde estaría mi linda mamita No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo a ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo a ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo a ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo a ella siempre querré Dígale a ella que solo a ella siempre querré Dígale a ella que solo a ella siempre querré Dígale a ella que solo a ella siempre querré Dígale a ella que solo a ella siempre querré